¿Se han preguntado por qué a Maduro le dan miedo las elecciones? Primero, porque no es Chávez. Hubo un tiempo en el que el chavismo era invencible en las urnas. En los 16 años que estuvo en el poder, Hugo Chávez ganó 14 elecciones. Pero a Chávez le descubrieron sarcoma, que es un tipo muy agresivo de cáncer, y ante lo inevitable designó a Nicolás Maduro como su sucesor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí comenzó el chavismo, como dicen por ahí, a sudar petróleo. Días después de la muerte de Chávez, Maduro va a las urnas por primera vez, se enfrenta al opositor Enrique Capriles y le gana por apenas 234.935 votos. Segundo, porque tiene un historial de derrotas. Maduro comenzó su presidencia evidenciando que no tenía ni el carisma ni la fuerza electoral de su padre político, algo que intentó disimular en su siguiente cita en las urnas, las municipales del 2013, para evitar la derrota. El gobierno repartió electrodomésticos a diestra y siniestra por un mínimo de pago. Pero lo peor para la Revolución Bolivariana estaba por venir. Los venezolanos comenzaron a sentir una de las crisis económicas y sociales más duras de su historia y le pasaron factura a Maduro. Vamos a Venezuela para echarle cabeza al asunto. La gran derrota llega en diciembre de 2015 en las elecciones de la Asamblea Nacional. La oposición, representada por la Mesa de Unidad Democrática, se quedó con 99 curules, mientras que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo apenas 46. La peor derrota del chavismo que aún hoy no ha podido superar. Por eso, Maduro, usando las instituciones del Estado como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Guardia Venezolana, no más, anuló el referendo revocatorio y aplazó dos veces las elecciones regionales. También anuló la Asamblea Nacional, desconoció la consulta opositora y se inventó una asamblea constituyente para aferrarse al poder. Tercero, porque se le acaba el respaldo. Aunque el Poder Electoral dijo que en la elección de los constituyentes de agosto participaron más de 8 millones de venezolanos, todos chavistas, las cuentas no cuadran, con una popularidad que ronda apenas el 30%. ¿Cómo pudo el oficialismo sacar más votos que Chávez en su última elección? En medio de una fuerte presión internacional, el gobierno de Maduro se vio obligado a convocar elecciones regionales, las mismas que habían aplazado dos veces y que se desarrollarán el 15 de octubre. Ese día se elegirán 23 gobernadores. Pero como el chavismo le estaba viendo color de hormiga, el 80% rechaza la gestión de Maduro, el éxodo de venezolanos continúa, los candidatos chavistas tienen un alto rechazo y la plata cada vez alcanza para menos, pues el chavismo decidió volver a meter la mano. Le prohibió a la oposición inscribir candidatos en siete estados y cerca de 16 de sus figuras más fuertes tienen abierto algún proceso judicial o están inhabilitados. Aunque la verdad, la oposición también terminó dividida y sin la ayuda de Maduro. Tras el éxito de las manifestaciones y con un apoyo creciente que no supieron capitalizar, los partidos de la MUT se pelearon y dividieron. Aún así lograron elegir a 19 candidatos que son los que los representarán en las próximas elecciones regionales. La última vez que el chavismo y la oposición se midieron en las regiones fue en el 2012. El chavismo se quedó con 20 gobernaciones y la oposición apenas ganó 3. Pero hoy el panorama es muy diferente y Maduro lo sabe.